Mira, un sueño, un sonrisa, te beso muy despacio en las franquillas. Necesito verte donde quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero, no hay otra cosa que prensa a ti, solo vivo y de espíritu para ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Hájame fuerte, corriendo a mí, déjame que quiera otra vez que te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Hájame fuerte, corriendo a mí, déjame que quiera otra vez que te quiero, te quiero. Hájame fuerte, corriendo a mí, déjame que quiera otra vez que te quiero.